¿Qué más van a hablar? Si soy muchísimo peor que lo que hablan de mí Si hago las cosas bien, me quieren buscar Preocúpate cuando no hablen de ti Ya me han tirado cien y aún sigo aquí Y el tiempo me dio la razón Conmigo no podrá ningún cabrón ¿Saben por qué? Porque yo tengo de sobra Lo que ellos no tienen es corazón Yo no soy de frontear por las redes, no Yo fronteo de frente y con hechos Así que falsante que subo en lo ajeno Por mí se puede mamar cuatro vellos Yo lo he dicho ya De que templo es templo Y del grande quien con mis cojones Si van a atreverse a medir fuerzas con papá Hablenme en dependados y mansiones Cabrones, acéptenlo Que salía el género Como que recobró vida de nuevo Ustedes saben que les cambia el juego Dejen su booty pa' que te palomo suma Versa dos mamá huevos Ahora todo el mundo es maleante Pero el dinero no te hace Un hombre para ser rapero Tienes que haber vivido Por lo menos algo en tu vida Pa' que te escuches sincero Dime quién puede rapear así Dame un nombre guapo Mencióname alguien No existe verdad Por eso en esta liga voy solo Como mejor yo me catalogo Y no soy de usar polo Esto es Black Tea Pa' que así En la disco brillen más el oro It's moving time Tráeme quince moe Espero que sean escarpa la chapa Añadame cuatro hooky Dos blue labels pa' mi Den a my hop Ahora tráeme los capos Que quieren un selfie Con el narco Yo soy puro y tu talco Tú vives en un palomar Y yo en palco Yo niggas listen bro Yo niggas listen bro On the beat Palax Y'all never gonna be like me You know why Cause I'm a f**k Niggas cause I'm a f**k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!